bueno estaremos así hasta creo que voy a comprarme una una cuenta del para no estar haciendo esto chicos la verdad que es para ustedes es demasiado incómodo ok muchachos entramos a la hora de práctica bueno no es que ustedes van a bueno de hecho que si deberían estar ahí practicando un poco entonces por favor intenten estos problemas que voy a compartir ya ok intenten por favor les voy a dar un par de minutos si no lo hacen igual yo lo voy a hacer pero al menos intenten para que entiendan lo que acabo de explicar por favor chicos ok ya ven ya le creo que están hablando ya ahora sí a ver un minutito un par de minutos a ver ya está ya está muy bien todavía no no se convierte el el formato ya hay que ok chicos a ver intenten por favor ok no Gracias. Gracias. Bueno, muchachos, a ver, un minuto más para que intenten esa preguntita. Ahora voy un ratito a servicio, porque después... Gracias. Gracias. Ya. Ya chicos, vamos a calcular la integral indefinida de esta función, ¿ya? ¿Cómo sería? Esta función es 3 coseno de X más 4X cuadrado menos 7 por raíz quinta de X al cuadrado diferencial de X. Ya, por propiedad que hace breve momento han visto cómo esto se puede reducir. Este 3 que está aquí puede salir de la integral. 3 por la integral del coseno de X diferencial de X. Más, igual forma este 4. 4 por la integral del X cuadrado diferencial de X. El menos 7 también. Bien, pero raíz quinta de X cuadrado la puedo escribir como X a la 2 quintos diferencial de X. Ahora, ¿cuál es la formulita que hay que recordarte? La integral de X a la N diferencial de X es X a la N más 1 entre N más 1 más una constante. ¿Dónde vas a aplicar esa formulita? Aquí, aquí y aquí. Acá, acá no puedo aplicar, ¿no? Porque es la integral del coseno. La integral del coseno es el seno, porque la derivada del seno es el coseno. Entonces, te queda 3 veces el seno de X. Ya, voy acá a hacer lo más riguroso posible. Ya, voy a poner una constante sub, ¿ok? Más 4 veces, ¿quién? La integral del X cuadrado por esta formulita es X al cubo, en tu unidad, entre esa misma expresión, más una constante sub, 2. Menos 7 veces, le aplico la misma formulita. Sería 7 quintos entre ese mismo exponente, 7 quintos, más una constante sub, 3. Para serte sincero, acá quizás debe ser menos constante sub, 3, o más 4 veces constante sub, 2. Acá 3 veces constante sub, 1. Al final, como son constantes, se suman y te da una constante. Tú puedes integrar y al final ponerle sumar constante, no hay problema. O sumar una constante y no hay problema, ¿no? O sea, al final te quedaría 3 veces el seno de X, más 4X al cubo entre 3. Menos, acá, 7 entre 7 quintos, sería el séptimo, se queda 5 por X a las 7 quintos, más una constante en general. ¿Dónde esa constante quién es? Constante 1, más constante 2, menos, más constante 3. Pero al final, quizás no hubiera puesto ninguna de estas tres constantes y al final simplemente sumar la constante. Y ya, y se acabó. Era lo mismo. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Se entendió lo que acabo de hacer? ¿Todo está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Sí, güey. ¿Holas? ¿Sí se entendió? A ver, sí, por eso lo dice Chirley, muchas gracias. Por ahí alguien creo que habló, dijo holas, no sé. A ver, o creo que en el mid habló. No, dije, no, 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 no hay dudas. No hay dudas. Ok, 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 no, no la capte. Ok, ok. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, pues, muchachos. Entonces, estamos, estamos bien. Bueno, por el momento. Por el momento. Ya. A ver, vamos a presentar otro problemita más. Otro problemita más. A ver, acá hay otro. Ya, uno con aplicación, ¿ya? Este problema es, no es tan directo. Tiene que recordar lo que ustedes han visto en el mate para economía uno. Ok. A ver, por favor, traten de hacerlo, inténtenlo, por favor, que es un problema muy bonito, muy interesante. A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 A ver, dos minutos. Gracias. 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 Scott. Gracias. Gracias. Ya. Muy bien. Dice, determine la ecuación de la curva para el cual la segunda derivada es 4 entre x al cubo. Y es tangente a la recta 2x más y igual a 5 en el punto 1, punto 3. Ya. Muy bien, muy bien. Bueno, dice que hay que hallar la ecuación de la curva. O sea, que hay una curva, digamos que sea esta curva, que el y depende del x, ¿ok? Hay que hallar esa curva. Para la cual la segunda derivada es 4 entre x al cubo. Y dice que es tangente a esta recta en el punto 1, punto 3. Ah, pero en el punto 1, punto 3, supongamos que sea él. Pero si es tangente a esta recta, ya. Esta es la recta. El t. Que es 2x más y igual a 5. Pero, jóvenes, la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función evaluada en este punto. Deben recordar por la interpretación geométrica la derivada. Despejando acá y, y es menos 2x más 5. Y su pendiente es el que está al costado del x, que es menos 2. Entonces, el menos 2 va a ser la derivada de la función que es y. Evaluado en qué punto. Evaluado en justamente este 1. Evaluado en 1. O sea, tengo de dato esa condición gracias a la derivada de la función. Evaluado en ese punto te da la pendiente de la recta tangente. Ya. Pero nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos que la segunda derivada de esa función, ¿a qué es igual? Es 4 entre x al cubo. Ese x al cubo lo voy a escribir 4 por x a la menos 3. No pasa nada. Pues recuerda que la derivada y la integral, uno es el proceso inverso del otro. O sea, si tú integras la segunda derivada de esta función, te va a dar la derivada de la función. Y esto sería 4x a la menos 3, diferencial de x. Entonces, la derivada, la integral de la subderivada es la primera derivada de la función. Bueno, más una constante, pero voy a poner la constante al otro lado. Este 4 puede salir y la integral de x a la menos 3, aplicando esa formulita, le aumento una unidad al menos 3, sería menos 2 entre menos 2. O sea, ese exponente va abajo. Más la constante. ¿Ok? Simplificando un poquito, acá tengo que derivar esta función que sería igual. 4 entre menos 2, menos 2, por x a la menos 2, más la constante. Pero recuerden que habíamos obtenido un dato, que la derivada de la función evalúa en 1, es menos 2, gracias a la interpretación geométrica de la derivada. O sea, la derivada de la función evalúa en 1, ¿a qué va a ser igual? Para x igual a 1, acá sería menos 2, por 1 a la menos 2, más la constante, ¿a qué es igual? Eso de gato es menos 2. Pero acá operando, ¿qué te va a dar? 1 a la menos 2 es 1, por menos 2, menos 2. Con este menos 2 se va, y te queda que esa constante va a ser 0. Entonces, por lo tanto, tenemos que la derivada de la función, ¿a qué va a ser igual? En este caso, sería igual a menos 2, por x a la menos 2, más la constante que es 0, y no se escribe nada. Pero acá puedo integrar. La integral de la derivada de la función es la misma función. Y esto sería la integral de menos 2, por x a la menos 2, diferencial de x. La derivada de, la integral de la derivada es la función, más una constante, el precio constante lo paso a la derecha. Este menos 2 sale, la integral de x a la menos 2 es x a la menos 1, entre menos 1. Aumento una unidad, ¿no? Y esa misma expresión lo pongo abajo. Más una constante, que es un D. Operando acá un poquito, menos 2 entre menos 1 es 2. x a la menos 1 es entre x, más una constante. Pero, 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 te dan un dato. Este 1.3 forma parte de la curva. Es un elemento de la curva, el 1.3. Si es un elemento de la curva, debe satisfacer esta ecuación. Bueno, además, como 1.3 pertenece a la curva, así lo mencionó, eso quiere decir que y de valorado en 1 es 3. Si x es 1, acá, 2 entre 1 es 2, más la constante es igual a 3. Por lo tanto, la constante es igual a 1. Por lo tanto, ¿quién sería la ecuación? Y igual a 12 entre x, más D, que es 1. Esa sería la ecuación. Y eso es todo lo que nos piden el problema. Nada más. Eso es todo, chicos. Ya. Muy bonito problema, ¿eh? Tiene varias, varias, varios detallitos. Ya. ¿Qué más tenemos por acá? Un ratito. ¿Qué más tenemos por acá? Ya. Bueno, dentro de un breve momento, vamos a comenzar con la parte de problemas para practicar todo lo que hemos visto, ¿no? Entra la otra parte práctica, ¿no? Otra aplicación, un poco más concreta que lo que acabamos de hacer, es la resolución de una ecuación de primer grado. ¿Cómo podríamos resolver la ecuación diferencial ordinaria de primer grado? ¿Por qué se llama ecuación diferencial? Porque tiene que ver con las derivadas de una función. Ordinaria, porque, bueno, acá depende de una variable de x. Y primer grado, ¿por qué? Porque es la primera derivada. Si hubiera sido acá la segunda derivada, hubiera sido de segundo orden. O sea, acá tenemos que la derivada de una función es igual a f de x. Donde la variable dependiente sería y y no aparece al lado derecho. La solución de esta ecuación diferencial simplemente sería la integral de esta función diferencial de x. O sea, lo que hemos hecho, ¿no? Cuando teníamos la segunda derivada, lo integramos y quedaba la función. Eso es lo que te quiere decir muy en el fondo acá, esta parte de ecuación diferencial ordinaria de primer orden. ¿Ok? Es un caso particular, ¿no? Muy bien, chicos. Ya. A ver, teniendo en cuenta ese detalle, vamos a resolver esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden. O sea, igual que la anterior. Y después ya pasamos a la lista de problemas que tenemos. De hecho, que va a haber otra lista de problemas que esa va a ser para que ustedes expongan. ¿Ok? Lo voy a colgar hoy día, plazo máximo en la noche. Ya, para que ustedes vayan practicando y vayan a escoger. O sea, la idea es que ustedes reservan esa lista. No sé, es que también esa lista depende de la cantidad de alumnos que tenga, ¿no? Si tengo 10 alumnos, pondré 20 o 30 problemas. Pero ahora, como veo que en otra sección que tengo, tengo 60. Tendría que poner unos 120 problemas para que pongan dos problemas cada uno y que pongan los 120 es bastante, es demasiado. Voy a ver cómo manejamos eso, chicos. Es un poco engorroso. Ya, a ver, muchachos. Por favor, intenten este ejemplo, ¿ya? Por favor, inténtelo. Un par de minutos y comenzamos con la solución. Muchas gracias. 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 A ver, vamos, ¿cómo sería esta parte? Ya, como dice el texto, ¿no? Para calcular la solución de él, tengo que integrar nada más. O sea, la solución de esta expresión sería la integral de 6X al cubo más 2X diferencial de X. Entonces, ¿qué te va a quedar? Ese 6 puede salir, sería el 6 por la integral de X al cubo diferencial de X, más 2 por X por el diferencial de X. Y deben recordar que la reglita es la integral de X al n diferencial de X como X al n más 1 entre n más 1 más una constante. Muy bien, chicos, ¿cómo sería esta parte? La derivada, la integral de X al cubo es X a la cuarta entre 4, por lo que dice el texto acá, ¿no? Lo de arriba. Más el X, la integral de X es como un X al 1, sería X al cuadrado entre 2, más la constante integración. Cancelando, operando, esto te queda 3 medios por X a la cuarta, más X al cuadrado, más la constante. Y eso es todo, chicos. A ver, voy a conectar mi laptop porque ya se está abriendo la batería. Ok, eso sería todo para este problema, ¿no? Ya. A ver, muchachos, vamos a seguir haciendo más problemas, ¿ah? Para que ustedes entiendan bien el curso. Ya, acá vamos a presentar una lista de ejercicios, ¿ya? Son 3 problemas, pero el primer problema tiene 6 ítems, ¿no? 6 ítems. A ver, vamos a hacer este primer ejercicio, ¿ya? A ver, chicos, jovencitos, ¿cómo sería? A ver, por favor, intenten esta parte. A ver, muchachos, a ver, intenten, por favor, dense un tiempo, pero practiquen, por favor. Gracias. 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 Antes que nos bote el zoom por enésima vez, vamos, bueno, segunda vez nada más. Vamos a hacer estos primeros ABC, ya. ABC. Ya, como repito, acá es directo, ¿no? Porque lo único que tienes que saber es que la integral de x al n, diferencial de x es x al n más 1 entre n más 1 más la constante integración. A ver, vamos para el caso A. Bueno, si no lo ves así, lo voy a escribir como la integral de x a la 3 medios, más la otra expresión que sería, en un momento, más x a la 2 tercios, diferencial x. La integral de x a la 3 medios es x a la 5 medios entre 5 medios, más la integral de x a la 2 tercios es x a la 5 tercios, más la constante integración. O sea, le aumento una unidad acá exponente, ¿no? Y esto se resuelve, se queda simplemente como 2 quintos de la raíz cuadrada de x a la 5. Y la otra parte es 3 quintos de la raíz cúbica de x a la 5, más la constante. Eso es para el caso A. Para el caso B, solamente tienes que multiplicar. No vayas a decir, profe, la integral de un producto de funciones es el producto de sus integrales, ¿no? Hay que multiplicar x más 4 por 2x más 1, eso genera 2x al cuadrado, más 5. 2x por él, 8x más x, 9x más 4, más 9x más 4. Es cuestión de multiplicar. La derivada de 2x al cuadrado es 2x al cubo entre 3, más 9x al cuadrado entre 2. Y la integral de 4 es 4 por x, y más la constante integración. Y para terminar estos tres problemitas, el otro es la integral de x a la cuarta, más 2x al cuadrado, más 2. Ya. Ese problema no está tan directo, ¿no? Hay que acomodarlo un poquito. Aquí es x al cuadrado, más 1. ¿Cómo lo tenemos que acomodar? Lo de arriba, debe recordarte productos notables. Lo de arriba es x al cuadrado, más 1 al cuadrado, y más 1. Porque aplicando productos notables, este es x a la cuarta, más el doble del primero por segundo, que es 2x al cuadrado, más el 1 al cuadrado, pero con este 1, más 2. Entre x cuadrado más 1, diferencial de x. Este x cuadrado más 1 le afecta a él y a él. Lo dividimos y que va a resultar x cuadrado más 1, más 1 entre x cuadrado más 1, diferencial de x. Pero con la integral de x al cuadrado, sabemos que es x al cubo entre 3. Aumenta una unidad y ese mismo exponente va a pasar acá al número. La integral de 1 es x. Y la integral de 1 entre x cuadrado más 1 es el arco tangente. Recuerden eso. Y no se olviden la constante integración. Ahí está, chicos. Ya, eso es para la primera parte. Falta la segunda parte del ítem del 1. A ver, por favor, chicos. Intenten este detallito, el D, C, D, E y E. A ver, intenten lo que sube. Y les dejo un par de minutitos antes que suene el... Antes que nos expulsen, ¿ya? A ver, yo supongo que no estoy intentando, ¿no? A ver, 2 minutitos y lo hacemos. Gracias, chicos. Gracias. 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 A ver, muchachos, vamos. El ítem de, bueno, hay que multiplicarlo, x al cubo por x, x a la cuarta, menos 2, la raíz cuadrada de x es x a la 1 medio, por x, x a la 3 medios, y esto diferencia al x. Ok. Allí estaría. A ver, jóvenes, la integral de x a la quinta, la x a la cuarta, es x a la quinta, entre 5, menos 2, la integral de x a la 3 medios, es x a la 5 medios, entre 5 medios, más una constante integración. Bueno, nos quedan 3 minutos, esto sería x a la quinta, entre 5, menos, este 5 medios pasa a ser 2 quintos, menos, por 2, menos 4 quintos, por x a la, bueno, la raíz cuadrada de x, a la quinta, no más la constante. Ya, el ítem de, es seno de 2x, entre seno de x, ya, debemos recordar por trigonometría que el seno de 2x es el seno de x, por el coseno de x, entre el seno de x, y acá el diferencial de x. Entonces, acá se vira el seno y te queda 2 veces coseno de x, diferencial de x propiedad, puede ser el 2, pero la integral del coseno es seno, 2 por seno de x, más una constante integración. Y, por último, f, la integral de 1 más la tangente al cuadrado de x, diferencial de x, por trigonometría. Ustedes deben recordar trigonometría, muchachos, ya les voy avisando, porque... Más adelante lo vamos a necesitar, quizás el día jueves, una parte del día de hoy. Uno más tangente al cuadrado... ¿Tangente al cuadrado? Claro, la secante al cuadrado. Y la integral de la secante es la... Tangente. Tangente, muy bien. Y más la constante integración. Y se acabó. A ver, chicos, no es tan difícil, ¿no? Es recordar derivadas, trigonometría un poquito. Ya, a ver, voy a compartirles otra... Vamos a salir de este Zoom y voy a pasarles otro, porque ya se va a cerrar este sitio, ¿ya? A ver, vamos a salir y vuelvo a pasar el link por el... ¿Cómo se llama? Por el OBS, ¿ya? A ver, chicos.